Los amigos de un automóvil Ibiza color verde con placas MKT 8786 Si lo pueden mover por favor los amigos también de una Winstar MFD 3463 si la pueden mover por favorcito en esta noche Super Tengue Oh yeah Saludos a Raquel de Gepaniático Saludos a Mauricio y Carla Arriba corazones Come on Andi Moore Air, 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 air Para Gaby Y su mesa integrada Si señor Mis cejados los tres chiflaos Arriba corazones El espectáculo de la iluminación con imaginación esta noche Guapo, ¿dónde andas? Ya movieron el coche y tú ni tus luces Guapo, ¿dónde andas? Si viene el artista por ahí Artista, ¿dónde andas? Ah no, artista porque es hombre Y la banda con las manos arriba esta noche señores ¡Ánimo! ¡Toma! Hagamos de cuenta que estamos en uno de los mejores andros Así que quiero verlos a todos bailando esta noche Mi compadre Mr. Gazú con las manos arriba Levanta las manos compadre, saca las manos ahí ¡Arriba! Los vetos Las manos arriba, los vetos ¡Gaby! No besen a las niñas, Gaby Bueno, de veras que yo he visto mujeres Bueno, mi amigo Raimundo Sánchez dice que tenía una novia Que ponían la botella en la parte de atrás Sí Pero Gaby pone la botella ¡Ándale Gaby! En medio de las niñas O sea, adelante y la aguanta ¡Continuamos esta noche señores! ¡Dice! ¡Saludos! ¡Para Enserio! De Florencia 13 Un saludo especial Los niños de Tijuana ¡Oh, yeah! ¡Flaco Grimaldi! Queremos saludar a Capone Jr ¡Oh, la la! Mis aijados, los tres chiflaos El vaquerito galáctico Queremos saludar al papayín A la comandante Gaby y su novio Esta noche Mis niños, los dioses de la descarga ¡Oh, yeah! Los latiquins ¡Oh, yeah! La Ros, la Treni La banda de la Ome Chicas Ome Para mi compadre el Crete, el Morral Los primos Reyes Saludos a Román Saludos a Román Que por cierto, el sábado de Gloria Estamos en la fiesta de su sobrina El elegante Chaplin Banderita Rosa Para Candy, la banda de Torres Saludos a los Diablitos de la Salsa Tío Pille Don Pepe, Doña Betty Los gemelos fantásticos Un saludo especial ¡Ah, ya, 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 ya! La sobrina de los gemelos fantásticos Ahora sí, trajeron latiguito Ahora sí, trajo a papá bailar y a mamá ¡Arriba! Aunque no te portabas bien, güey ¡Ah, verdad! ¡Arriba! Continuamos adelante con ustedes, señores Vamos a bailar una cumbia peruana No chiques ¡Ay, Carlos! ¿Qué quiere una cumbia peruana este güey? Me carga la chingada Bueno, no vamos a poner una cumbia Vamos a poner una rumba Una rumba peruana Para que todo el mundo siga bailando Y disfrutando de esta bonita noche Al compas y al ritmo De ese bonito número musical Que dice más o menos así ¡Rumba peruana! Y dice Para David Para David donde quiera que estés Papi, di alma, mamey De mi tierra peruana es mi rumba La rumba es para gozar Pues tiene morumba y sandunga De la cadencia de la patria en que nací Y la cadencia de la patria La miranda Andale, gemelo Me critica mi rumba Porque es buen Los papas unidad de granía Por eso al peruano le zumba Al escuchar la inspiración Al escuchar la inspiración Chico Jackson ¡Combatante! ¡Chuqui! Vamos a gozar sabroso A peruano Para que todo el mundo siga bailando La rumba es para gozar Yo se lo digo Rumba peruano ¡Ale, compadre! Para gozar A como gozo, negra La linda y hermosa, Julián ¡Ale, le puedes acceder! ¡Ale! No que no te portabas bien, gemelo Gemelo No que no te portabas bien ¡Oh, la, la! ¡Eso! ¡Ale, teo, pillé! Hasta el rinconcito de los sonidos en México ¡Ale! ¡Dale al balón, Miguel! ¡Ay! ¡Come pito, come pito! Mira que la muchacha se ha agarrado el reloj Y se la ha comido, está envenenada ¡Ay! ¡Ale! ¡Qué malo! ¡Qué malo, ingeniero! ¡Ay! ¡Yani! Familia Martínez Cruz Y de la India, caballero Lupe, Mar... Sí, Lupe, Yasmin Marco Joana, Ibanuel y Jorge Y su brother Hasta Chimalhuacán Siempre con el de aquí Para Carcañé y su esposa ¡Vaya! ¡Díselo! ¡Rompe los cueros! ¡Venga! ¡Dale al balón, Miguel! ¡Donde la gente de la Miguelidad Buenas noches! ¡Riquis! Mira que la muchacha se ha agarrado el reloj Y se la ha comido, está envenenada ¡Luis! ¡Ándale pues! ¡Venga! ¡Familia Nochebuena! ¡Qué malo, ingeniero! ¡Oh, la, la! ¡Vamos grabadora! ¡Dale pues! ¡Dale mi flacón! ¡Sale mi niña! ¡Piniña, piniña, 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 piniña! ¡Ahora! ¡Dale al balón, Miguel! ¡Ahí! ¡Come pito, come pito! ¡Ada! ¡Fija que la muchacha se ha agarrado el reloj Y se la ha comido, está envenenada ¡Dice Juanito y el tepito! ¡Ale, Oliver! ¡Ea! ¡Qué malo, ingeniero! ¡Ahí! ¡Qué malo, ingeniero! ¡Combra valora del mundo! ¡A India, caballero! ¡Inice! 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 Para el Robert, el Barney Y la Mata del Cebadales ¡Ah! ¡Vamos a! ¡Rumba peruana! ¡Esos, mis niños, los dioses de la descarga! ¡Para gozar! ¡Ay, a nadie critica mi rumba! ¡Porque mi rumba es buena para gozar! ¡Para gozar! ¡Rumba peruana! ¡Venga para mi Flaco de Oro y los Latin 15 esa noche! ¡Ale! ¡Ale! Para Guadalupe Mayor, el padrino del sonido ¡Ale! ¡Ale! ¡Come pito! ¡La poncín! ¡La señora Chávez! ¡Ale! 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 ¡No te portabas bien, gemelo! ¡Ahí va! ¡Y le va a la América! ¡Ah, no! ¡A la Chivas! ¡Ah, perdón! ¡Es que los confundo los dos! ¡Je par de putitos! ¡Ahí va! Otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito, otro cachito, dice Vemos a sus amantes de la noche Dale al balón Miguel, ahí, come pito, come pito Quémalo, quémalo Se ha agarrado el reloj y se la ha comido, está envenenada Dale compadre Quémalo Quémalo ingeniero, ahí, la mejor grabadora del mundo Y de la India, caballero La comandante Gaby Y su novio en coreano, Santa Julia Dale mi plato Vanessa ¡Vamos ya! ¡Ale! Otro cachito para Carricané y su esposa esta noche y dice Para que bailen las niñas de Gaby Los vetos Venga para mi secado, los tres chiflaos La familia Mamey La muchacha se ha agarrado el reloj y se la ha comido, está envenenada Ándale mi niña ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal ingeniero! ¡Ahí! La mejor grabadora del mundo Y de la India, caballero ¡Ahí va! 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 Otro cachito para mi llanta ponchada, otro cachito para mi llanta ponchada ¡Sale! 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 ¡Cómo dice! La familia Nochebuena ¡Sale! ¡Sí señor! ¡Ay! ¡Neguene maniático, se coraza! ¡Cómo me pico! Mira que la gente se ha agarrado el reloj y se la ha comido, está envenenada ¡Ay! ¡Qué mal ingeniero! ¡Ahí! La mejor grabadora del mundo Y de la India, caballero Hasta que se rompan las bocinas Rumba peruana, Paragoza Ya nadie critica mi rumba Porque mi rumba es buena para gozar Rumba peruana, Paragoza Mi negrita linda vamos a bailar Vamos a bailar de medio lado De medio lado Super R.